Bienvenidos a mi canal, yo soy Ariel Gutiérrez Vlogs, ahora acompáñennos, le vamos a festejar el cumpleaños le vamos a hacer su fiesta de cumpleaños a mi niña en la casa de mis suegros va a ser una reunión sencilla, chiquita a ver si ahorita nos da chance de pasar a comprarle los otros regalitos a Natalia porque nos hicieron falta comprarle dos del dinero que le regalaron entonces vamos a ir a comprarle también un pastel todo va a ser sencillito porque me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más más especial pero pues acuérdense que ahorita mi esposo no está trabajando apenas se va reincorporando entonces si no alcanzamos a comprarle los regalitos pues será hasta el próximo fin de semana ya que le depositen a mi esposo lo de las... ¿cómo se le dice mi amor? lo de sus pruebas que se hizo de PCR en la empresa entonces pues si ya tendríamos más dinerito para estar gastando pero si ahorita que lleguemos con mi suegra pues ya este... les grabo ¿sale? aquí ya van, ya va mi niña, ya va mi niño este aquí va mi esposo y ahorita ya vamos a llegar con mis suegros porque mi suegra les rentó brincolín a los niños y no sé que vayamos a hacer de comer pero si este... llegando ahí con ellos ya les empiezo a grabar ¿sale? que tengan un excelente fin de semana y bye estamos aquí con mis suegros agarro la piñata o tú llévate esta que no te voy a arrebatar la mimi cuenta que te ha pesado más lo bajo ¿sale? sí, sí, mi amor todo vámonos, donde vamos? dale me parece haber visto un lindo gatito saludaste abuelita mami muchas felicidades hola, saluda ¿sale? 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 sí 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 está lindo y solido ay cocinó quejo miren como le arreglo a mi suegra aquí a Natalia aquí a Natalia vamos a llegar aquí ahorita nos vemos ¿sale? papi papi ¿sale? papi ¿sale? papi ¿sale? papi ¿sale? 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 aquí está, aquí está aquí está cárdalo bien mami, ¿eh? hola, Saúl levanta la cabeza a brincar bríncale, bríncale ya se cansó, ¿verdad? sí agarrate sí jajaja jajaja ¿sale? 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 agarrate el domingo tiene malla ¿sale? 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 ¿quien dan los chiquillos en el rincolín? ¡ah! ¡ah! ¿te parece mejor? sí ah bueno aquí se realiza esa piñata de número 7 ahí están los regalitos aquí hay bolsita de dulces también para los nietos y otro regalito aquí trajimos la piñata vamos a poner poquitos dulces para que la apartan y pues así adornó aquí arriba el techo con muchos globos le quedó muy bonito a mi suegra así es que al ratito nos vemos este es el cuarto de mi sobrino y aquí Max está jugando aquí con mi suegro hola papi hola cortorrito dame la patita dame la patita dame la patita pericol pericol mira ¿cuál? ¿cuál? ¿vamos? ¿eh? mira tiene muchos juguetes mira ese tiene alas mira tiene alas mira ¿otro chiquito? ¿el otro este? ¿sí? mira ¿sí? con cuidado caballito ok ¿cuál? 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 ¿todos los quieres ver? ¿cómo? ¿na tarea quieres pon poquitos? poquitos ¿sí? ¿sí? lo voy a echar aquí en el gatito va a ser unos tostis preparados ¿no? tostielotes le voy a poner así poquitos para que no se quede tanto sí y le voy a poner elote un poquito mira sus ojos ¿y la nariz? ¿dónde está la nariz? ¿dónde está la nariz? no ahí está la nariz ¿dónde está la boca? tiene un poquito de mantequita ¿boca? con el calito se le va a deshacer a deshacer toma bien esta porque no se quede tanto sí, nada más poquita mantequita le sale a un chico con un chico ya te miró don dijo que bonita nos vemos topi que rica le ha dado de los antiguos que esta río ¿qué pasa? que rica le ha dado de los antiguos que esta río Ya mami Si mira Mami tiene poquito caldito abajo Para que se remoje poquito Sin chilito Gracias mami A ver mami para que los pruebes Los que hizo tu tía Ahorita Max Ahorita papi ¿Están ricas? Si Son los tost y elote Ya Ya Papi, parate Parate mi amor Espérate mami Espérate mami Venga mi niño Entonces Ok Entonces ¿Qué? ¿Ya le pegan? ¿Que le peguen? Pues sí Ok Una, dos, tres Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Bravo 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 Ahorita 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 Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Bravo Bravo Ahora, Saúl Ahora, Saúl Ahorita Ahorita Abuela Saúl Sigue Saúl Apóyala, Saúl Vamos, Saúl Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Bravo Y eso que la hice es muy sencilla Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó ¡Bravo! ¡Más! 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 Ah, va a rejuntar los papelitos Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó ¡Pregúntame a mi hogar! Déjale a los niños, mami, también A los dulces Dulces, dulces Dale a Danaí, mami, también Ándale Y agarra tú los ojos, papi Aquí ponlos Mira, aquí en el sillón ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Danaí! 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 ¡A pegarle la piñata, mami! ¡Pégale la piñata, mami! ¡Pégale la piñata, mi amor! ¡Una, dos, tres! Dale, dale, dale Dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó ¡Ay, dulces! ¡Agarra dulces, papi! ¡Agarra dulces! ¡Déjenle dulces a Saulito! ¡Dale a Martita, mami! ¡Dale a Martita para que le vea a Saulito! ¡No! ¡Ah, para que le pegue a Saulito! ¡Papi! ¡Saúl! ¡Para que le pegue! ¡Ándale! ¡Para que le pegue a Saulito! ¡Que le pegue a Saulito! ¡Que le pegue a Saulito! ¡Ay, ponlos, papi! ¡Ay, ponlos, papi! Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó ¡Ay, los dulces, los dulces! ¡Mami! ¡Déjenle dulces! ¡Agarra más! ¡Mami! ¡Ya no va a regresar! 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 Dale mami, dale a la piñata, dale, dale, espérate Natalia, espérate, porque ahora sí dale, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó, bravo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ándale, ven a pegarle, le van a ir! Dale, dale a la piñata. Dale a la piñata, gana ahí. ¡Bravo! ¡Quién sigue, sigue, sigue! ¡Dale, dale, te toca! ¡Ándale! ¡Ay! ¡Saulito! ¡Ven, te toca pegarle! ¡Ve a pegarle! ¿Ya no quieres pegarle? ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Porque si lo pierdes, no pierdas el tino! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste uno, ya le diste dos! Ya le diste tres, y tu tiempo se acabó! Mami, déjale dulces al ganaí, mi amor Para que le junte Deja que le junte, mami Mami, mami Mami, mami Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Bravo A ver, amor Espera papi Pero le arrebató el Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Si tu tiempo se acabó Bravo 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 Sigue Saúl 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 Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Si tu tiempo se acabó Bravo Bravo A ver, ¿cuál es mañanita? Ahorita ¿Cuál es mañanita? ¿Cuál es mañanita? ¿Cuál es mañanita primero, no? ¿Cuál es mañanita primero, no? No, pero es mañanita Ah, ok Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, Nati, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Bravo! Ahora Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Natalia Que los cumplas Feliz ¡Bravo! 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 Un deseo Un deseo Un deseo Un deseo A ver, pides un deseo Pides un deseo Y la pagas Ajá, piensa un deseo Algo que quisieras Y luego la pagas Ajá, pensado No lo digas Porque luego no se realiza ¿Ya? Fuerte Sin saliva ¡Bravo! 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 ¿Ya? ¡Bravo! ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eeeeh! ¡Ahí está! ¡Ya! 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 ¡Voltealo, mami! ¡Ay! ¡Qué será! ¡Qué será! ¡Qué será! ¡Qué será! ¡Qué será! Mira, mami, qué bonito. Mira, mira, voltealo para que vean todos. A ver, mira, una resbaladilla y un rojo. Ajá. ¿Qué, te gusta? Sí. ¿Quieres algo de más? Sí. A ver, ahora este. Ay, mira, qué bonito, la donito, la mariposa. Por atrás, mami, destápale por atrás. Por acá, mira. Aquí. Bravo. Ya. 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 Es doble. No. ¿Esa caerá? Ah. Tú le lees, amor, de qué es el libro, eh. Abre los ojos. ¿Cómo se llama? Mira. Kitty. Se llama Kitty. Sí. 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 Ella dice que es, bebía es niña y de noche gata. Dice, niña, bebía gata de noche. Mmm. ¿Quieres saber? Wow. Y para que lo leas, mami. ¿Eh? Tú, lindo. Líbrame, amor. Líbrame, amor. Líbrame, amor. Líbrame a tu hermanita. Líbrame a Natalia, papi. Mira, ábrelo. Líbrame, para que practiques y leer, mami. Sí. Mira. Y escala. Y tienes, mira, el gatito. Y todo para que lo leas, mami, eh. Y practiques. Mira. Muchos gatos. ¿Ya viste? Sí. Ok. A ver. A ver, ¿te las medimos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué son las chanclitas? Unas chanclitas. Sí, pero de... ¿18? ¿18? No, estoy como de cebritas. Ah, te ayudo. De cebradas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se van a quedar, verdad? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me probó una? Sí. A ver. Huele a quesito. No, pero sin... En calcetita. No, pero sin calceta, mami. Huele a quesito. Huele a quesito. ¡Oh, chila! ¡Oh! ¿Me quiere? Sí. Sí, mami. Ah, sí, mira. Para que chanclis. ¿Mas venitas? Sí. ¿Está bien para que chanclis? ¿Está bien, mami? Está bien, mami. Ven, dáselo a tu hermanita. Ajá. 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 Es que lo puse mal, ¿verdad? Max, dáselo a tu hermanita. Dáselo a tu hermanita. ¡Dámelo, papi! ¡Dámelo! ¡Él lo quiere abrir! ¡Entre los dos! ¡Vamos a abrirlo, papi! ¡Ábrelo, papi! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo, papi! ¡Cuidado, mami! ¡Oh! ¡Mira! ¡No va a caer algo! ¡Mira, mira! ¡Una blusa! ¡Un pantaloncito, mami! ¡Oh! ¡De gato unicornio, mami! ¡Mira, papi! ¡Papi! ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¡Siguiente! ¡Otro! ¡Bravo! ¡Eche sobre este también ahí suelo! ¡Mira, mira, mira! ¿Me ayudan tu tijera? ¡Uy! ¡Corazoncito! ¡La mariposa! ¡Dámela, por favor! ¿Sí? ¡Sí! ¡Está bonita! ¡A ver, te hace a tu abuelita! ¡No, pero lo voy a... ¡Ajá! ¡Ay, gracias, amorcito, corazón! ¡Uy! 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 Ż neuro, pare todo! ¡Nas cone, está cayso! ¡Mira! ¡Mantellina! ¡Mira! 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 ¡Orejas de gato! ¡Orejas todo de gato! ¡Míralas! ¡Ay! ¡Dinero también! ¡Mira! ¡Dile gracias! ¡Wow! ¡Vaahh! ¡Va��! ¡Míén! ¡ todo de gato! ¿ som? ¡Mmm! ¡Ay, está pesado! ¡Ajá! ¡Las tijeras, tijeras! ¡A ver si puede ser! ¡Ay! ¡De ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí, tú! ¡No, veas! ¡La de la sorpresa! ¡Ajá! ¡Oh, mira! ¡Ah! ¿Cómo se llama? Arena. Arena 500. ¡Ajá! ¿Es la arena, no? ¡Sí! Para que lo vean, mami. ¡Ajá! ¡Es como la que querías, mami! ¡Mira! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Diles gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! 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 ¡Ya, papi! ¡Ya! ¡Ya! ¡Todo que eres! ¡Dáselo a Natalia! ¡Dáselo a tu hermana, papi! ¡A Natalia! ¡Dáselo! 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 ¡Préstaselo, mami! ¡Préstaselo! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¿Ya te quieres bajar? ¡Con cuidado! A ver... ¡Más! ¡Dos, tres! ¡A ver! ¿Quién lo va a partir? ¡Sí! ¡Quién lo va a partir! ¡Ándale, mami, a partirlo! Sí, papi, ya, el pastel, si tiene pastel, tiene pastel. Uno, dos, tres. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo pastel! Vamos a ver, a hacer rebanadas. ¿Voy? Fíjate cómo se hace. ¿Qué más tiene pastel? Está bueno. Está bueno. ¿No quieres pastel? Mamá, ¿lo vas a hacer? ¿Está buena la cerveza? Sí. Vamos a ver. Primero la cumpleañera, ¿sí? Sí, se ve bien rico. Pues este, mami. Ah, ¿quieres chiquita o qué? Dice que eres chiquito. Uno de estos. Ah, mira, a ver. Oh, sí va. A ver. Pruebalo, mami. No, es que no le quiere. Mmm. Mmm. No, no, no. No, no. ¿Saurito? Mmm, rico, ¿verdad? Sí. Sí. Dani, ¿qué es mi amor? Dani. ¿Qué es el pastelito, mami? Hola, chicas. Ya salimos de idea con mis suegros. Ahorita vamos aquí en la carretera, aquí en el Boulevard 2000. Ya rumbo a la casita, así es que espero y si alcance a ver algo, está muy oscura esta carretera y pues son las... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es mi amor? Sí. 10 y media. 10 y media de la noche, vamos a ir directamente a la casita, ya para descansar y pues hoy nos divertimos mucho, así es que hasta aquí les dejo el video del día de hoy, ojalá les guste. Ya saben, compártanme, like, activen la campanita de notificaciones y nos vemos para la próxima. Yo soy Aurora Gutiérrez Vlogs, bye.